Gracias a los palmeros A Santa Fe y el litoral Asesíname con los palmeros Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón devore Asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, es de pura dinamita Pero te arrepentirás Cacho, Andrés, te saludan con el corazón Dos palmeras Peces de mar y de río De Santa Fe Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Oye amigo, no debes sufrir, no debes llorar Esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día te arrepentirás Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón devore Asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón devore Ella es muy bonita, es de pura dinamita Pero te arrepentirás Deja que te llore hasta que tu corazón devore Porque asesina, ya no te enamores Deja que te llore hasta que tu corazón devore